¿Por qué me haces llorar, chiquitito de mi querer? ¿Por qué me haces sufrir, chiquitito de mi amor? Yo siento que te vas en rasgos de otro querer Yo siento que te vas en busca de otro amor Las horas que se van ya no volverán jamás Los días que se van ya no retornarán jamás Y el tic-tac del amor dentro de mi corazón Ande latir igual como la primera vez Los días que se van ya no volverán jamás Los días que se van ya no retornarán jamás Y el tic-tac del amor dentro de mi corazón Ande latir igual como la primera vez Andrés, Hipólito, Julio, Wilmer y Lorenzo ¡Vamos muchachos! ¡Con ganas! ¿Por qué me haces llorar, chiquitito de mi querer? ¿Por qué me haces sufrir, chiquitito de mi amor? Yo siento que te vas en busca de otro querer Yo siento que te vas en rasgos de otro amor Los días que se van ya no volverán jamás Los días que se van ya no retornarán jamás Y el tic-tac del amor dentro de mi corazón Ande latir igual como la primera vez Los días que se van ya no volverán jamás Las horas que se van ya no retornarán jamás Y el tic-tac del amor dentro de mi corazón Ande latir igual como la primera vez La prueba de mi cariño en los carnavales se lo daré Bailando el alegre, guay, la sabrá, chiquillo lo que es el amor La prueba de mi cariño en los carnavales se lo daré Bailando el alegre, guay, la sabrá, chiquillo lo que es el amor ¡Ajá! ¡Quiero que me des la prueba del amor! ¡Chiquita! ¡Así, mi vida, sí! ¡Yú! ¡Ja, ja, ahí! ¡Jala! 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 Gracias.